Se han perdido desde el 2008 al 2020 4.000 millones de euros que no se han ejecutado. Presentaron un plan a bombo y platillo con más de 700 actuaciones, con más de 5.400 millones de euros. ¿Y en qué se ha quedado? Que no han sido capaces de ejecutar ni uno de cada tres euros que habían comprometido. Y lo que también es vergonzoso es que estos planes se pongan encima de la mesa en el 2008 para hacerse una foto el consejero y que no se vuelvan a evaluar a lo largo de todos los años de cumplimiento. Quedan escasamente cuatro meses para acabar este año 2020, cuatro meses para que se acabe el periodo del plan de carreteras 2008-2020, 4.000 millones sin ejecutar y esperemos que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones, comparezca en las Cortes de Castilla y León para explicar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho y si se han cumplido los objetivos de este plan de carreteras 2008-2020.